El Uruguay no tiene asegurado todavía el sagrado derecho a una vivienda decorosa. El Uruguay posee un mecanismo probadamente eficiente para solucionar esta grave carencia, la construcción cooperativa por ayuda mutua. Solo se requiere transformar la persecución que ahora sufre en apoyo decidido y confiado. Eso es precisamente lo que queremos hacer. Hace más de 50 años que la producción agropecuaria del Uruguay está estancada. Nuestro campo tiene una inmensa riqueza al alcance de la mano. No, es urgente comenzar a aprovecharla como se puede y como se debe, asegurando la presencia en la tierra de los que la aman y saben trabajarla. Más de 50.000 productores agropecuarios esperan los créditos que nunca tuvieron, un sistema tributario estimulante y una comercialización que los empuje a crecer. No pueden seguir aguardando. Está en juego el futuro de todos. Y el futuro tiene que comenzar ya. Vote por usted. Sereñi Astori. Frente Amplio. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo, vamos Uruguay. Vamos al frente, somos el presente, vamos al futuro, vamos Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo, Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo, Uruguay. Vamos frente con la gente. ¡Suscríbete al canal!